¿Qué es lo que más me gusta? Esto es lo que más me gusta porque empecé la charla contando del tema suelo y de la necesidad de que cuidemos el suelo y justamente estos cultivos están para eso, nos pueden ayudar mucho en eso porque obviamente nuestra visión, digamos nuestra visión como empresario, como agrónomo es ver si le vamos a sacar renta al cultivo de este año Che, ¿vamos a sacar una soja de 40 quintales? La pregunta es ¿qué estamos haciendo antes de la soja de 40 quintales para sacar esa soja de 40 quintales? Porque si venimos haciendo lo que venimos haciendo hace 20 años atrás, soja sobre soja seguramente no sacamos los 40 quintales o nos pegamos un palo Es decir, lo que estamos viendo hoy en los lotes lotes de alto rendimiento, lotes de bajo rendimiento son consecuencias de lo que hemos hecho antes Bueno, familia botánica, obviamente Carinata, Camelina y Colsa las puse juntas, Colsa, Carinata porque yo las considero igual, digamos es un negocio similar, es una planta similar las dos son Brasica, una es Brasica Napus o la canola que arreglaron los canadienses y la otra es Brasica Carinata La raíz, son pivotantes profundas, pivotantes profundas es decir, es como una, es un clavo, es como una zanahoria imagínensela así después la vamos a ver y obviamente el trigo ya la conocen, es una cabellera superficial fecha de siembra según los ciclos yo considero que esta zona tiene para fecha de siembra en Colsa y Carinata según los ciclos en años que son muy húmedos se puede arrancar un poquito más tarde en años que son más secos se puede arrancar un poquito más temprano la fecha de siembra del 20 del 4 al 15 de mayo sería la fecha normal pero las crucíferas cuando están en llenado de grano y tienen heladas que suele ocurrir eso en septiembre, en octubre que hay heladas bueno, se abortan la silicua abortan la silicua y abortan el grano entonces ¿qué juega uno acá? siempre se dijo que una colsa implantada después que tiene 6 hojas se banca mejor las heladas obviamente las heladas tempranas si hiela fuerte temprano va a ser perder estande planta pero lo que dice Bati es no perder silicua una cosa es perder plantas por metro que es una de las componentes del rendimiento y otra es perder grano porque ese no se forma nunca más bueno, camelina es un ciclo más cortito este es un ciclo de 170 días, 160 días si siembran el primero de mayo, cosechan el primero de noviembre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 6 meses, 180 días camelina siembran el 20 de junio, cosechan el primero de noviembre 120, 130 días ciclo bien cortito inclusive podrían meter este cultivo después de un maíz de segunda porque van a trillar el 10 de junio un maíz de segunda obviamente sin chicharrita los van a poder trillar y van a meter una camelina y van a poder puentear a soja sin pasar por barbecho el trigo usa mucha agua tiene más potencial de rendimiento colza y camelina tienen un rango inferior de rendimiento obviamente están en un rango inferior de consumo de agua yo diría que el número uno es el trigo después colza y carinata y la que menos demanda agua es camelina obviamente tienen que tener agua para nacer en el perfil, en el arranque eso posiciona las crucíferas con una ventaja en año seco ¿se entiende? no acumulamos agua como un año como este que venimos un otoño seco y bueno capaz que es el año de las crucíferas peso de mil esto es para ver cómo la sembramos colza y carinata son como una alfalfa camelina es como un trébol blanco y bueno el trigo ya lo sabemos que tiene un poroto es como un arroz 37 gramos las mil semillas 2 gramos las camelinas y 3 gramos las colza y carinata los kilos por hectárea yo siembro con una semeato obviamente la eficiencia de siembra no son altas 40, 50, 55, 60% entonces hay pérdida acá y bueno hay que estar para mí en un cultivo de colza carinata en 5 kilos y medio si es una siembra de muy buena calidad y 6 kilos y medio si es una siembra de mala calidad como una entonces uno logra plantas por metro cuadrado y esas plantas por metro cuadrado nos van a brindar un servicio ¿cuál es el servicio que nos van a brindar? cubrir rápido el suelo capturar nutrientes pero al mismo momento van a permitir infiltración van a permitir mugimiento del suelo van a permitir que el suelo se afloje entonces a mí me gusta tener plantas por metro cuadrado en los cultivos de fina porque eso te asegura que el suelo va a estar esponjoso ¿cómo quedan los suelos postrilla? mullido suelto en colza ya lo van a ver después en la foto muy mullido totalmente suelto en camelina la verdad asombra parece que el suelo está disqueado si ustedes se arriman meten mano con colza también pasa lo mismo con trigo no yo veo los trigos quedan compactos salvo que haya una recarga de agua enseguida y el suelo se afloje porque el trigo se está muriendo pero las el gran servicio de las crucíferas es este suelos mullidos bueno cuando desocupa el lote otra gran ventaja de las crucíferas primeros días de noviembre las colza y la carinata última semana de octubre la camelina y obviamente el trigo el 15 de noviembre ¿qué significa esto? desocupas 15 días antes y tenés más agua y bueno ahí está la diferencia potencial de rendimiento en mi caso siembro sojas grupo 6 el 15 de noviembre 15 días después de trillar aspirá un rendimiento de una soja de primera porque tenés la misma agua 70 milímetros más desocupado 15 días antes radiación más agua más raíces más recarga futura esas son las ventajas agronómicas que son las que te tiran los 5 quintales de diferencia que veíamos hoy en el número ¿estamos? es clarito lo podemos deducir nosotros eso competencia de malezas colza carinata camelina y trigo yo diría que los 3 son muy buenos digamos si se implantan bien por eso otra cosa otra forma de competir con maleza es tener un cultivo parejo naciendo tener muchas plantas por metro cuadrado porque ustedes saben que si dejan un chancho o dejan un manchón con poca planta ahí viene la maleza bueno es muy buena la competencia es raro un post emergente yo le diría que en los 11 años hice a dos lotes le hice un tratamiento con clorpiralide que es el lontrel para rescatarlo por podría haber algún campo que tenga gramí si no es raro insecticidas acá hay una hay dos cosas hoy veníamos charlando de eso con Jorge con ella y con Jorge Villar que nos reíamos las cruciferas pueden tener pulgones el pulgón del brevicorine de Brasicae en año seco hace daño en vegetativo y en reproductivo no sé en Carinata bueno igual bueno y Plutela que es la isoquita de las coles yo le diría que difícil zafar en Colsa en Carinata yo no la vi pero me dice bate que hay hay que monitorear y eso hay que ir a ver porque en algún momento primero la ve la ve poquita hilitos andan dando vuelta y de golpe explota hay que cuidar el área foliar porque camelina Colsa Carinata dependen del área foliar porque en el momento que el escapo larga no se puede hacer más área foliar o sea que hay que cuidar el área foliar en los cultivos de crucifera obviamente no no en camelina no he visto ni no he visto insectos es nuevo el cultivo a veces pasa esto que un cultivo nuevo en una zona no le llegan algunos insectos pues no lo conocen cosecha yo Colsa he hecho para un convenio que de unos de unos chicos de zona de Carmen de Areco que exportaban a Estados Unidos no permitían desecar Carinata permite desecar con Dicuat bueno y camelina también permite desecar con Dicuat esa es otra gran ventaja que tienen las cruciferas el desecado previo a la cosecha ¿por qué? porque le estás cargando el costo del desecado hoy el costo que vimos el desecado está cargado el cultivo de camelina o el de colsa pero obviamente hace lo que yo lo que se llama o yo le llamo un doble golpe invertido desecás sembrás con el cultivo limpio y arriba de eso metés el premergente ¿se entiende? esto acá que parece chiquito abajo es algo importante porque hay que hacer un convenio previo con las empresas para sembrar ustedes no se larguen a hacer es lo mismo que hacen girasol confitero ¿quién me lo va a comprar? y no sé entonces ¿para qué lo sembraste? esto es igual si hacen camelina si hacen colsa si hacen carinata es porque han hecho un convenio con una persona que les asegura llevarse el tonelaje que ustedes pueden producir y un determinado precio ¿se entiende? no es como un forward esto no exige el tonelaje digamos vos te comprometés en hectárea como tiene alto riesgo como es un cultivo nuevo no es como el trigo y vos decís che hice un forward de 200 toneladas me pegué un palo y saqué 100 tengo que salir al mercado a pagar y comprar o me lo hace la cooperativa o me lo hace Rigran o quien sea me lo hace pero tengo que salir a comprar mercadería obviamente me la van a pagar de nuevo en la medida que los ambientes se hacen más restrictivos necesitas menos agua ahí entran otros cultivos alternativos ¿se entiende? estas son opciones para eso justamente no dejar los lotes vacíos cuando los ambientes no son para trigo eso es lo que tenemos que hacer cambiar el chip ese queda eso es lo que si ustedes salen con la charla de esto che hay otra cosa para hacer el año viene seco ¿podemos hacer otra cosa aparte de trigo? porque el trigo va a dar 22 quintales en un campo que es regularón o quebrado y bueno en vez de sacar 22 quintales de trigo ¿puedo hacer una camelina de 800 kilos? ¿puedo hacer una carinata de 1500 kilos? ¿de 1300 kilos? ¿o de 1200 y no me cobran la semilla? porque esa ¿se entiende?